Buenas tardes amigos, aquí andamos llegando de Castell ¿Cómo te fue? También agarramos muchos pescados, un beso y muchos striper ¿Y el chiquitito que agarré que era? Este es el loco, se dice que era los leques Pues aquí andamos amigos, nos fuimos bastante muy bien, agarramos nuestro límite, ahí fuimos con un camarada y el trabajo, con el compas a él y con la anchovia Ahí estamos ahí, a ver que tal les parece el video de lo un poco que se grabó y pues, ahí estamos a luz a todos ¿Está bien una hora, agua? ¡Oh, mira! Está bueno esta ¿Nos vamos bien mucho, Ciro? Ahí está, ahí está, está bien ¿Qué? ¿Eso es el otro? ¿Eso es el otro? ¿Eso es el otro? ¿Qué es eso? ¿Eso es el otro? ¿Qué es eso? ¿Eso es el otro? ¿Eso es el otro? ¡Monstros! ¡Oh! ¡El Goliath! ¡Eso es el Goliath! ¡No, chismito! ¡Andas con todos los poderes, me calla ahora! An全 r circunstan con todos, doblete, triplete o a triplete ¡Tira allá! A ver a ver anchovia ¡Sí! si mira, va, sigue robando ahorita esta todo el redondo en la linea y el carretas se lo redondo mira, no va a superar esta linea no va a superar a ver, lo malo que suelto esta cosa no quiere me no, tampoco cayeron dos hermanitos eh a ver si sirve otra vez si si suscribete like y share la video mira, mira 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 ¡No te pones! ¿Cómo lo vas a hacer? Mantequilla o aceite ¿Por mantequilla? Ajá Lo que cayó, algo de lo que cayó hoy era ¿Qué haces el de él? Este tenía rocas en el estómago ¡Ah! Una chiquita Mira, mamá Vamos a see Me tocaida, visita la verdad A ver Vamos a ver ¿Qué haces el de él?